Eh chicos, ¿qué tal lleváis el espíritu navideño? A mí me va muy bien Pues, uno, dos, un, dos, tres, sí Silent night, holy night All is quiet, all is bright Un filete vendría muy bien Medio pavo me lo como también Tengo hambre ¿Dónde está la cena? Eso no ha rimado muy bien, la verdad Pero bueno, oye chicos ¿Os mola la decoración que tenemos aquí? ¡Esto fue chua! Es que yo no sabía que era la temporada de Navidad ¡Es una pasada! ¡Cómo mola, mira! Claro, porque no tienes reloj Oye, la decoración está genial Pero creo que a vosotros A ti y a ti Os falta un gorrito como el mío Me voy a buscar ¿Qué os parece? ¡Ese te viene grande! ¡Canelo! Mira, vamos a la mesa Y nos probamos unos que tengo por ahí ¿Vale? ¡Sí! ¡Sí! No veo nada, no veo nada ¿Alguien ha apagado las luces? De lo largo hay que ver Te viene un poquito grande, eh Espera que te lo quito ¡Eh, chicos! ¡Os queda genial! Ahora podemos cantar unos villancicos con coro y todo ¡Ja, ja, 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 ja! Pero antes vamos a echarles un vistazo A los dinosaurios de campamento creptácico Que tenemos aquí ¡Que venga el Julián! Que yo no puedo abrirlo con mis manitas ¿Qué pasa, Rex? Que no puedes abrir los... Las cajitas estas ¡No! Con estas manitas no puedo Bueno, yo te ayudo, no te preocupes ¡Muchas gracias! Chicos, vamos a empezar por el estegosaurio, ¿vale? ¡Sí! ¿Os parece? Estegosaurio Campamento creptácico Este es Dinoscape Así que le tendremos que poner Una especie de hierrecitos A ver si es capaz de liberarse ¿No? Sí Dinoscape Enséñalo un poquito, Eva Mientras yo quito estas piernas El dinosaurio Dinoscape Vamos a ver ¿Cómo se pone esto? Está como un tagomizer ¡Ja, ja, ja, ja! Como siempre lo hacen en los juegos de... Creo que esto es para... Esto es para ponérselo aquí Aquí, en la cola Mira, chicos, han capturado el estego Y le han puesto una especie de jaula en la cola ¿Qué va a hacer el estego? Parece que se va a liberar ¡Oh! ¡Qué fuerza tiene nuestro amigo estego, eh! ¡Sí! Yo creo que el estego haría más... Un ruido así, ¿no? ¿Verdad? Puede dar tagomizer a los dos lados, eh ¡Cuidado, Eva! ¡Cuidado que te da! Ahí lo tienes ¡Estensaurio! Y ahora vamos a abrir el barionis ¡Sí! ¡Ah, mira! Esto sí que... El... El barionis Básicamente Se conoce como Garra Dura ¿Eso es lo que significa barionis? ¡Sí! ¡Garra Dura! ¡Vale! Y es pistígoro Es pistígoro Es pistígoro ¿Y qué hace este barionis? Que mueve la cabecita para los lados Sí Y hace sonidos, ¿no? A ver... Sí A ver... Eso es que no ha merendado, eh Eso es que no ha merendado Traerle una lata de sardinas o algo ¡Ey, chicos! El barionis Tenía dos ganas como cuchillo y tenedor ¿Ah, sí? Sí Ah, pues entonces solo le falta la servilletita aquí para ya poder ir a un restaurante El babero ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Le ha hecho gracia el chiste ¿Vamos con otro? ¡Sí! ¡Chan, chan! ¡El cachado Montosaurus! ¡Eso me serví yo! ¡Aquí está el cachado! Espérate, espérate Que creo que también le van a capturar, eh Le van a capturar porque tiene esto para que le puedan poner esto y... ¡Ah, no! ¡Le han capturado! ¿Será capaz de soltarse? ¡Sí! ¡No quiero que me capturen! ¡Ha sido liberado! ¡Se ha liberado él solo! ¿Eres carnívoro? Dice que sí Dice que sí ¿Le has escrito la carta a Papá Noel? Dice que sí Eh... ¿Tienes hambre? ¡Eh, eh, eh! Tranquilo Te vas a calmar Te vas a calmar, ¿verdad? Te vas a calmar ¿Cómo que no? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Vamos a pasar a otro Venga, rápido Aquí tenemos... ¡Al teratosaurio! ¡Al teratosaurio! ¡No tiene cola! ¡Eh! 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 ¡Qué rico! ¡Está aquí! ¡Ah, vale! ¡Está aquí, la cola! Vamos a poner la cola, ¿eh? ¡Atención! ¡Ah! Con una suave presión Ya está Ha hecho clic Ya está Pues ya lo tenemos Aquí está Ah, el teratosaurio Tiene tres niveles de sonido ¿No? A ver Ese creo que es el más fuerte El flojito Este nivel es Quiero una galleta Este es Necesito un bocata Necesito un bocata Y este es Por favor, necesito ¡Aparta que me lo como todo! Ese es el nivel Atención porque tenemos Al triceratops ¡Job! ¡Triceratops ¡Triceratops! 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 Tiene como unas manchas azules La verdad ¿Pero sabes lo que mola Del triceratops este? ¿Ah? El movimiento que tiene Mira, mira Mira cómo ataca Mira cómo ataca, ¿eh? Puede embestir A los que le atacan Puede hacer así Mira, mira Está en posición Y dice ¡Eh! Cerato, ¿quieres pelear? Necesito una galleta Necesito un bocado Necesito dar un viaje Estamos viendo cómo Un ceratosaurio Se acerca a un triceratops El triceratops mueve la cabeza Como diciendo Como vengas te voy a dar Pero bien Cerato se acerca Porque tiene ganas de merendar El triceratops se resiste Está luchando Está luchando Y al final Se dan la mano Como amigos ¡Yes! Choques un cinco Y cada uno se va por su lado Bueno No está mal No está mal El sauropelda Yo quiero el sauropelda ¿Lo quieres tú? ¡Sí! Vamos a sacarlo Y vosotros El sauropelda El baile del sauropelda Bájalo ¡Qué marcha llevas, pequeñín! Bueno, bueno Pues no está mal Tenemos unos cuantos dinosaurios Más para la colección ¿No? Que ya Nos vamos a tener que salir de casa Para que quepan los dinosaurios ¡Eso sí que ha tenido gracia! ¡Yo! Ja, 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 ja ¿Nos vamos a cenar o qué? ¡Me den las penas! A mí me vale con trillón de billetes Y yo un super mega trillón de billetes Bueno, yo creo que es hora de cenar Así que despedimos el vídeo este, ¿no? Sí, sigue. ¿Cómo era? ¿Cómo había que decirlo? ¡Adiós! 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 ¡Una, dos, un, dos, tres! ¡Sí! Silent Night Holy Night All is quiet All is bright Un filete vendría muy bien Medio pavo también ¡Dáilo pa' acá! ¡Ay, esto no ha rimado! 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 ¡Ay, esto no ha rimado!